Como decía Darío, estamos en el estudio de C5N con Luis Delida, dirigente social, militante, docente. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas tardes. A ver, estamos viendo que, más allá de que no hay una organización, si se quiere, central, sino que esto es más inorgánico, ¿no? Se sigue yendo a la casa de la vicepresidenta. ¿Por qué cree? Está muy bien, es el afecto de un pueblo y el reconocimiento por tantas cosas conseguidas en 12 años de acumulación y avance, en especial de la clase trabajadora. Me parece natural estas expresiones. Ahora me parece que hay que dar una vueltita de rosca más a este tema, que tiene que tener un objetivo central, ¿no? Todos sabemos lo que significa el lawfare en la Argentina, la aplicación sistemática en toda América Latina. Hace 45 años, la política exterior norteamericana aplicaba el plan Cóndor y teníamos 600.000 detenidos desaparecidos en todo el continente. Hoy en todo el continente hay alrededor de 10.000 presos políticos. Cristina es el punto más alto del lawfare, pero bueno, tenemos otros expresidentes, Lula, Correa, Lugo, que han vivido situaciones tremendas en este sentido. Ahora, usted dice darle una vuelta más, se habla de lo que puede ocurrir el próximo sábado con la palabra de la vicepresidenta Enmerlos, se habla de un posible nuevo 17 de octubre, se refiere a una marcha más importante. Me parece que todas las acciones son importantes y todas tienen su identidad, su entidad, perdón. Nosotros los movimientos sociales estamos discutiendo en todo el país, en la asamblea, corte de ruta en toda la República Argentina por tiempo indeterminado hasta que renuncie la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos cuatro cortesanos que son responsables de la aplicación del lawfare. Acá necesitamos que la corte se vaya a derrotar al lawfare, bueno, para rescatar a Cristina y a muchos compañeros perseguidos en toda la patria. ¿Realmente cree que es viable eso? Totalmente. La última vez que hicimos corte de ruta por tiempo indeterminado terminó el 23 de mayo del 2001 en La Matanza, después de 19 días de corte. ¿Y qué conseguimos? Que renunciara Patricia Burrich como Ministra de Trabajo. Y cuatro meses después venía el 19 y 20 de diciembre del 2001. Porque el pueblo se dio cuenta que se podía luchar y además se podía ganar. Hay que terminar con el lawfare en toda América Latina y hay que terminar con el lawfare en nuestra patria. ¿Y tiene adhesiones, Luis, para ese corte? Hay todo un proceso de discusión en los movimientos sociales. Esto supone una logística importante. Y mucha gente empieza a ir a buscar al fondo de la historia las cosas que nos dieron resultado. Queremos que la corte se vaya ahora. Hace meses que lo venimos pidiendo. El doctor Ramos Padilla el 1 de febrero encabezó y cerró una marcha a la cual fuimos más de 100.000 argentinos. ¿Y qué pedíamos? Que se vaya a la corte. Todo el año pedimos esto. La responsable de la aplicación del plan lawfare en la Argentina. Y todo esto está barba. Todos amamos a Cristina, todos la queremos. Sabemos lo que ella y Néstor hicieron por todos nosotros. Ahora hay que dar un paso más. Se tiene que acabar esta ignominia en nuestra patria y dar un salto hacia adelante. Porque, miren, Cristina es el pico más alto de la aplicación del lawfare. Pero esto se tiene que acabar. Este poder judicial al servicio de Macri, de Clarín y de la Embajada de Estados Unidos se tiene que terminar. Luis, y las organizaciones sociales obviamente la están pasando. Mal y del punto de vista económico quieren que la cosa mejore. Pero por otro lado saben esto del lawfare. ¿Cómo hacemos para separar que la corte se tiene que ir, hay que luchar contra el lawfare, y también poder seguir planteando que necesitamos mejoras económicas y sociales para los grupos que vos representás? Bueno, nosotros tenemos que transitar un delicado equilibrio. El equilibrio que necesitamos recuperar. Perón decía, la paz social trae la paz política, y la paz política trae la paz económica. Necesitamos institucionalmente recorrer ese camino. Pero hoy es ellos o nosotros. Eso es lo que tuiteó López Murphy, que a mi manera de entender son un poco fuerte y poco conciliador. Pero es así, en la patria de ellos, neoliberal, conservadora, chiquita, mezquina. La colonia. La colonia para un grupo de multimillonarios, o el país que queremos 47 millones de argentinos. Digo, si queremos liberar a Cristina, se tiene que ir a la corte y hay que acabar con el lawfare. Esa es la forma de liberar a Cristina y asegurarle a nuestro pueblo un futuro de progreso y desarrollo. Ahora, Luis, a mí me cuesta creer que un poder como la Corte Suprema de Justicia vaya a renunciar. Digo, ¿qué parte le toca a la política? Porque hay un proyecto ahí dando vueltas en el Senado para ampliar, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. Hay vacantes que no se han podido cubrir durante el gobierno del frente de todos. Digo, me parece que también hubo baches desde la política importante para poder ponerle límites antes de algo de repente mucho más grandilocuente y que suena difícil de que pueda efectivizarse que vayan a renunciar. Mire, a mí la historia no me la contaron. A mí me tocó vivirla. Yo estuve 19 días en una ruta hasta que derrotamos en la primera fase el modelo neoliberal. Renunció Patricia Burrich, el país se transformó en un hormiguero. Cuatro meses de lucha que terminaron en aquel apoteótico 19 y 20 de diciembre que se tuvieron que ir todos. Necesitamos repetir esa experiencia. Miles y miles de argentinos cortando rutas en todo el país por tiempo indeterminado. Pero Luis... Hasta que el Poder Judicial deje de estar en manos de una banda de forajidos. Miren... ¿Pero no le complica más la vida al Poder Político que al Poder Judicial con eso? No, no, mire, hay que encontrarle una salida. Yendo a la casa de Cristina todos los días no lo vamos a resolver esto. Se resuelve en la calle y cuestionando las cosas de fondo. Hace 45 años... Bueno, una gran movilización volteó el dos por uno, ¿eh? Hace 45 años utilizaban a los militares para imponer el plan Condoroy y utilizan a los jueces. La República en la Argentina está intervenida, intervenida por Macri, por Clarín y por la Embajada de Estados Unidos. Somos parte, un ariete de la política continental de los americanos. Se tiene que cortar. Pero vuelvo... Y se corta con el pueblo en la calle. Pero vuelvo a lo mismo, Luis. Entiendo el punto que usted plantea, aunque pueda no compartirlo, pero digo, ese corte de rutas indeterminado como usted plantea, ¿no cree que complica más al intendente del lugar, al gobernador, al gobierno nacional? A la puerta de la casa de Cristina, la que amamos, pero eso no resuelve nada. Necesitamos que se vaya la Corte Suprema de Justicia, ahora, ahora mismo. Y que después estos tipos que actuaron arbitrariamente con Cristina se animen a sentenciarla. A ver, con la Corte renunciada, ¿la podemos sacar? Sí, la podemos sacar. Como sacamos a los militares, como sacamos a los neoliberales, como pusimos a Néstor y a Cristina, y ahora necesitamos escribir un nuevo capítulo de la historia. Pero Luis, el cuerpo lo pone el movimiento popular, lamentablemente. Yo hablé con mucha gente ayer que me dice, yo quiero ir, quiero salir, pero tengo miedo, porque ¿quién me defiende a mí, no? Este es el tema que mucha gente, porque estamos en una situación, yo diría, terminal. La autoridad moral me la da haber puesto el cuero. Yo sé lo que está tres años y medio en la cárcel gratis por la aplicación del lawfare, miren, está mal que por estas horas yo hable de mí, pero yo tengo el cable 1222 de Wikileaks, donde la Embajada de Estados Unidos le comunica a Washington que le pidió a Macri mi detención. O sea, ¿tienen una prueba del lawfare? Ahí la tienen. ¿Estamos? Entonces hay que cortar con esto. La matanza está avanzadísima en la discusión, porque queremos ir a corte de ruta por tiempo indeterminado en todo el país. ¿Y qué movimientos serían con los que están hablando? Estamos hablando, no queremos que el periodismo termine, y no vos, Luli, pero digo que terminen interfiriendo en nuestra discusión. Pero viene una discusión que es una oleada tremenda. Son distintas organizaciones. Sí, sí, sí. Ahora, pero yo insisto, la propuesta no exime de una responsabilidad a la política que no pudo ocupar, esta de ponerle límites a la justicia. La lucha popular. A ver, Kirchner y después Cristina... Sí, pero Kirchner le hizo juicio político a la corte. Fueron el resultado del exceso que tuvimos a Kirchner. Yo a Kirchner lo conocí el 23 de mayo del 2001, el día que terminaba el matanzazo por teléfono, que tenía el 1% en la secuencia y me decía que iba a ser presidente. No lo podía creer. Pero Luis, le hizo juicio político a la corte y fue Néstor Kirchner, no fue una manifestación popular de corte de ruta. No, sí, no, está equivocada usted. Los que construimos ese 19 y 20 de diciembre fue el pueblo en la calle. Eso sí. Y después la salida la construimos los argentinos. Mire, le voy a contar algo que usted quizá no sepa. El día que juró Néstor Kirchner, el 25 de mayo del 2003, yo era un piquetero, me hizo ir, me llamó él el día anterior y me dice veníte vestido de piquetero. Yo, profesor, director de escuela, me fui con el palo, la chaqueta, la gorrita. Y ¿sabe dónde me sentó? Al lado del cardenal Bergoglio y al lado del jefe del ejército, Eduardo Virinsoni. ¿Qué nos decía Kirchner? Todo el poder que viene de la calle soy yo. Y él se hizo cargo el primer día. ¿Sabe lo que hizo el primer día Néstor Kirchner? Pasó a retiro 54 oficiales superiores de la Fuerza Armada que comulgaban con el consenso de Washington. Un deseo de la calle de 30 años. Entonces, el futuro se construye en la lucha popular en la calle. Y después hay políticos como Néstor, como Cristina, que lo hacen realidad. ¿Usted lo ve, Alberto, acompañando una movilización de estas características? Mire, que el otro día, junto por el cambio, le haya hecho un pedido de juicio político a Alberto por defender a Cristina, me pareció maravilloso. Ese es el clima que tiene que haber en el frente de todo hoy. De unidad irrestricta frente a los poderosos. Pero, insisto con la pregunta de Paula, ¿llevarle una propuesta como esta, como la que usted plantea, al presidente, cree que va a estar analizada, que la puede llegar a aceptar? No, mire, a mí no. El pueblo no somete a consideración ni del presidente ni de ninguna autoridad. Ahora, el pueblo en asamblea es soberano. Y si las asambleas soberanas deciden corte de ruta por tiempo indeterminado hasta que se vuelva a la corte, hay que hacerlo. ¿Quieren salvar a Cristina? Pero Luis, si no se pudo... Es el único camino para salvar a Cristina. Luis, no se pudo con el fiscal Stornelli, digo. ¿Se va a poder hacer que se renuncie a toda la Corte Suprema de Justicia? Tenemos un fiscal procesado, digo, para la anomalía en la que vivimos. Todos los neoliberales de los 90, no quedó ni uno. Y pusimos a Kirchner y construimos los 12 años mejores de toda nuestra historia. Kirchner y Cristina fueron extraordinarios y el pueblo en su lucha fue extraordinario. Luis, gracias por haber venido. Gracias, Luis. Gracias. Gracias.